Bueno, Dios, gracias por esta bendición tan grande. Me alegro, gloria a Dios, de estar aquí hoy con la Iglesia del Señor. Me hace bien estar aquí y veros, y ver, hermanos, que hay bendición de Dios. Me alegro ver el Zarcoaga con este peso de gloria. Que bien, me alegro, gloria al Señor. Bueno, estamos por aquí, gloria al Señor, y mañana ya volvemos para Radeón. Pero hoy quería estar aquí con vosotros, gloria al Señor. Quisiera ser hoy, quisiera, ser hoy vos de Dios. Yo quisiera ser, quisiera ser hoy vos de Dios, para ti. Estás necesitada de Dios. Y para ti te estás necesitado de Dios. Estando en mi casa, mirando que predicaros, gloria al Señor, traía el Señor a mi mente un pasaje. Yo voy a entrar en este pasaje y que el Espíritu Santo nos dirija. En Daniel, capítulo 3. Dice, el rótulo o el título de este pasaje dice, Rescatados del horno de fuego. Amén. Rescatados del horno de fuego. Esto no es una broma, ¿eh? Ser rescatados, lo harán de cualquier sitio, ¿eh? Rescatados del horno. De dentro, hermano. Y me hacía bien ver esto, hermanos. Rescatados desde el mismo horno de fuego. Cuando yo veía esto, hermano, me hacía bien. Nada le queda grande a Dios. Amén. Voy a volver a repetirlo, porque el diablo está lanzando dardos de fuego. Diciendo tantas cosas negativas. Pero yo vengo a decirte hoy, ¡Nada le queda grande a Dios! Nada se le va de las manos. Nada le queda grande a Dios. Rescatados del horno de fuego. Dios mío. El horno, hermanos, no estaba de cualquier manera, ¿verdad? Siete veces más del acostumbrado. Los hombres que estaban dentro, hermanos, no eran cualquier hombres. Eran hombres de una categoría terrible. ¿Cómo conocían a Dios? No eran simples oyentes. Eran gente que sabían a Dios y conocían a Dios. ¿Qué categoría de gente, hermanos? Y me gusta verles. Y me gusta ver, hermanos, que ellos conocían a Dios y sabían que si Dios quería, si Dios quería, podía librarles. Pero lo que no sabían era si Dios quería, pero sabían que si quería Dios, podía. Porque sabían ellos que nada le queda grande. Si quiere, puede, pero no se sirve. Pero aún con todo, no sé si quiere. Yo voy a ser igual. Yo voy a dar la talla igual. Voy a adorarle igual. Y no sé si entraré al horno a liberación o a martirio, pero moriré antes que pecar. ¿Con qué categoría entraron, hermanos? No con menos categoría los libró Dios. ¿Con qué categoría entraron? Pero no con menos categoría los libró Dios. ¡Qué bien! Desde dentro del horno, hermanos. Desde dentro. Y el horno estaba calentado siete veces más de lo acostumbrado. La temperatura era terrible. ¡Al máximo! El otro día, hermanos, estaba allí en León y había una convención. Estaba a mi lado un obrero de otra iglesia y empezó el Señor a hablarme de este pasaje y cuando yo estaba recibiendo cosas una era, yo estaba recibiendo que la gente que estaba afuera, la gente que estaba afuera estaría diciendo ¡Qué pena de hombres! Se han desaparecido. La gente de fuera viendo el horno calentado siete veces más ¡No hay quien los libre! ¡Qué pena de gente! ¡Qué hombres tan terribles! ¡Qué hombres de tanta talla! ¡Qué hombres tan espirituales! ¡Qué pena! ¡Que el horno! ¡Que los haya desaparecido! ¡Qué pena! ¡Que el horno los haya quitado del medio! Porque hay tantas cosas que quieren desaparecernos. Hay tantas cosas que quieren que no cantes más ni que prediques más ni que vengas más al culto. ¡Ocurren tantas cosas! Que la gente que mirara el horno desde afuera ¡Qué pena de hombres! ¡Qué pena de hombres! ¡Desaparecieron el horno! ¡Los consumió! ¡Cuando pases por el fuego! ¡La llama no arderá en mí! ¡Cuando pases por las aguas! ¡Las aguas no te alegarán! ¡Qué texto más bonito, ¿verdad? ¡Cómo nos gusta leer ese texto! ¡Las aguas no me alegarán! ¡Estás por sentado que vas a pasar! ¡Cuando pases! ¡Estás diciendo que alguno pasa! ¡No, no, no! ¡Por sentado que aquí no se libra nadie! ¡Cuando pases! ¡Estás por sentado que todo el mundo va a pasar por ahí! ¡Pero que las aguas no te aleguen! ¡Que no te ahogues! ¡Que no te desaparezcas! ¡Y la llama que en ti no arda! ¡Que la situación que vivas no te consuma! ¡No te desaparezca! Y cuando yo estaba viendo el horno desde fuera Y pensando Lo que la gente podía decir Con lo que le ha ocurrido a este Este Socumbe Con lo que le ha pasado a esta casa Desde afuera viéndolo Pero nosotros dijimos Esta casa ya no levanta camino Viendo desde fuera decimos Este no canta más Este no predica más Este no pastorea más Pero una cosa es lo que vemos desde fuera Y otra cosa es lo que ocurre dentro ¡Aplauden a Dios! Lo que le amen que digan amén ¡Que no te consuma el fuego! ¡Que no te consuma la temperatura que vives! Cuando yo estaba recibiendo esto Estaba a mi lado un obrero Que estaba pasando un problema muy serio Muy serio, muy serio Grave de los graves Y Dios me dijo Dile Que te ha dado este mensaje No solo porque lo pratiques Pero lo he dado Para que le digas a este Que está al lado Que su casa está a una temperatura Siete veces más de lo acostumbrado Pero dile ¡Que quiero pasear con él para el fuego! ¡Dile que quiero pasear con él por el fuego! ¡Quiero pasear con él a esta temperatura! ¡No sé quién te en la temperatura vive! ¡Pero madre de los compensantes! ¡Quiero pasear contigo! ¡Quiero pasear con él a este horno a esta temperatura! ¡No sé de lo que dirá el mundo por fuera! ¡Pero mira! ¡Pero mira! ¡Quiero hablarte a esta temperatura que me dijo! ¡Pero mira! ¡Pero mira! ¡Pero mira! Quiero darte cantes a esta temperatura ¿Qué pasaba? ¡Pero mira! Quiero darte mensajes a esa temperatura Que le decía Dios Diele al lado Que quiero hablar con él Te amo Dios mío ¿Ha sido bien? La temperatura que vives Y Dios me ha dicho que quiere hablar contigo porque te va a decir cosas que otros no podrán decirle porque no vivieron esta temperatura hay que vivir ciertas temperaturas para que Dios te acusase que pasará que fuego que temperatura que calibre de hombres pero que categoría de Dios lo sacó de allí hermanos y no olían ni a fuego ropa no les quemó ni el pelo se viento unmascado sin señales sin rastros sin secuelas ¡Gloria! ni a fuego los sacos y marcas no olían ni a fuego si tuvieron gloria antes más gloria les esperó a la salida del hongo ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! yo no sé ¿qué les diría Dios allí? no lo sé ¿qué diría Dios? paseándose por el fuego todo que les había dado estaba roto libertad libertad sin ataduras y hablándoles el ángel de Jehová ¡qué experiencia! ¿no? ¡qué momento! hay momentos que tú estás viviendo que tú estás viviendo que no hay explicaciones son tremendos se escapan pero ojalá te saque Dios sin traumas sin secuelas se le arrastra con su muerte miren miren hermanos Padre Santo sin traumas recuerdo hermanos recuerdo que vino Oviedo Juan José Cortés vino Oviedo y subió el púlpito y no dijo nada profundo dejó un mensaje de esa mujer una doctrina terrible que va simplemente tocó el púlpito y dijo Jehová Dios Jehováquita bendito sea su santo nombre y yo empecé a llorar ¡qué impacto hermano chino ¡qué impacto me dio! si he escuchado esto en los 40 años a miles y no he llorado pero amigo había alguien diciendo Jehová Dios Jehováquita bendito sea su nombre que lo sacó Dios lo rescató de un horno de fuego ardiendo ¿cómo le habló Dios que lo sacó de ahí sin arrastrar traumas ni secuencias? el diablo diría este ya no pastorea más me acuerdo estaba estaba él de pastor en San Juan de la Zabache y recuerdo que yo estaba unos días invitado por Málaga y yo había recibido un mensaje que yo dije este mensaje tenía comirlo Juan José Cortés y orando le dije yo a Dios este mensaje tenía comirlo Juan José Cortés lo pedí que hace poco era fruto de heridos trabajos para heridos y orando a Dios recuerdo que estaba allí me llamó el hermano putito que de aquella estaba allí con nosotros me dijo si que estás por Málaga danos un día y fue ese día cogimos un hogar en Málaga y tuvimos unos 560 jóvenes a visitar San Juan de la Zabache y allí lo vi le prediqué que había misiones perdiadas bueno hubo un resultado tremendo pero lo que yo voy es esto el diablo diría este ya no pastorea más cuántas cosas ocurren golpes porque hay golpes y golpes estamos hablando de un horno no calentado normal no 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 estamos hablando de la máxima temperatura que se podía poner y este hombre viviendo aquella temperatura tú sabes que fuerza poder decir en su boca Jehová Dios y Jehová quitó benditos y a su santo nombre aquellas frases rompían el alma porque fueron recibidas en el horno de fuego a la máxima temperatura pero fue capaz hermanos de ponerse por encima de sus golpes y no dejar que los traumas y las secuelas le pasquieran volvió a pastorear y volvió a servir a Dios en una de las nacionales de España su mujer canta bien normalito para cantar en un culto y el diablo diría esta ya no canta más pero no esperaba que en una nacional de España diría ella hoy que reviente el diablo diría el diablo esta no canta más y podría haber dicho como los que fueron transportados a Babilonia que dijeron cantarnos cánticos de Sion y ellos nos hicieron no estamos pacantes hemos colgado nuestras almas en los cauces no estamos pacantes le podían haber dicho a ella canta y bien podía decir ella no estoy pacantes he colgado mi arpa en los cauces pero que rabia el diablo que empezó a cantar que cántico cantó que cántico no fue Juan Fiel canto con lágrimas cayendo cantó aunque no entienda nada que seguiré adorando a él oh dios que cante aunque no entienda nada ay dios mío con el golpe tan grave hermanos es que el golpe que llevó esta casa nos afectó a toda España que no fue un problema que le socorrió a ellos y se acabó no no afectó a toda España España nos unimos a orar a atunar a patalear salimos a ser a calle con pancartas cuánto no hicimos cuánto no nos afectó nadie de España esperábamos aquel final tan terrible fue un final que a España nos dañó la fe porque algunos pensemos dios dios libra nuestros hijos o no los libra fue muy grave la temperatura fue al máximo y algunos nos queremos afectados pero qué matrimonio uno diciendo Jehová Dios Jehová bendito 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 sea su santo nombre y ella en una nacional con lágrimas aunque no entienda nada te seguiré adorando aplauden que fuerte hermanos cuando pases por las aguas no te nevarán cuando pases por el fuego que la llama no arda en ti que no te consuma tu situación no te dejes ahogada miren decía yo que alegría da leer ese verso cuando pases que no te aneje cuando pases por el fuego la llama no arda en ti pero miren hay momentos hay momentos salmo 69 título de este salmo un grito de angustia a veces ya no horas gritas decía un hombre no hemos llegado al clima del dolor si todavía nos quedan palabras a veces no hemos llegado al clima del dolor si todavía nos quedan palabras aquí hay un grito un grito de angustia qué título eh hay títulos terribles hay temperaturas muy fuertes grito de angustia salmo 69 salmo dios adora mi alma padre porque las aguas han entrado hasta la alma cuando pases por las aguas no te negarán que la ley de la ley pero aquí dice las aguas han entrado hasta la alma cuánto lucharía porque no entraren un barco en el agua va muy bien pero como el agua entra en el barco se hume cuánto no haría este hombre para que el agua no entrara pero a veces el agua entra ha entrado y no de cualquier manera no a la primera fase no 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 al segundo tratamiento no hasta el alma me ha calado a lo profundo verso 2 estoy hundido en cielo profundo donde no puedo hacer pie he venido a los abismos de las aguas la corriente me alega cansado estoy de llamar mi garganta se han rosquecido se han rinquecido han desfallecido mis ojos esperando dios dios mío dios mío respondió Jehová venidme es tu misericordia mírame conforme la multitud de tus propiedades verso 17 nos contas tu siervo tu rostro gloria a dios y acabamos pero hay un cambio dice en el verso 13 del salmo 69 a pesar de todo esto que yo he leído dice él pero yo a ti oraba aleluya a pesar de todo mi garganta se ha enronquecido pero no mi fe han desfallecido mis ojos esperando a dios a ver por donde viene dios a ver como lo arregla dios pero yo a ti oraba dice lo verán los oprimidos y se jodaran buscad a dios y mirad vuestro corazón porque jehová oye a los menesterosos y no menosprecia sus presiones al haber ello el nombre de jehová dios con cántico le saltaré con alabanza buscadle y viviréis mi postura más correcta que la situación que vivas lo vivas buscando dios él es tu única salida verdad así que mantén la postura correcta las aguas han entrado pero como se salvó este como salió que en todo le hundió que le entró hasta el alma en el cieno profundo no hubo pies pero yo a ti oraba buscadle y viviréis así que esta palabra aguanta no permitas que el fuego te suba adelante dios está con ustedes